Ya son muchos los que están inscritos en el torneo Royal Club 2017 Si aún no te han inscrito, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal Luego tomarle captura de pantalla y después mandar eso a lo que es la fanpage En la descripción del video voy a dejar lo que es el link de la fanpage para que puedas mandarlo Y por supuesto que voy a dejar lo que es el video para que puedas ver cuáles son todos los pasos Que se tienen que seguir para poder inscribirte Recuerda que este 23 de septiembre vamos a seleccionar a los primeros jugadores para que puedan participar en este torneo Y recuerda que el gran ganador se va a llevar lo que es una tarjeta de la Google Play Así que no esperes más e inscríbete en este torneo Y no olvides suscribirte Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias.